Lento, sueno más elegante, traigo un ritmo acogonante Me quita to' mi combo, arriba y do' al evolucion Lento, sueno más elegante, traigo un ritmo acogonante Me quita to' mi combo, arriba y do' al evolucion Lo que sale de mi boca quema, soy la flema impregnada en tu tráquea Boteo como la espelma, un grito de guerra en medio del campo de batalla Pa' tu feather fire, yo tengo el tono y pa' tu lowrider Saca, la M atraca, su abecedario mental y ataca Alimentando vaca flaca, como la pirra de tu resaca O una planta afrodisiaca, pa' el diluvio de críticas Tengo un arca cloaca, llena de rimas y pa' usar cardíaca Loca, en mi huerto no hay sitio borraca O te estanca, o te levanta, viene una avalancha Tú sabes que estamos más sonados que el guaca guaca Un nuevo candidato, pa'l que tengo olfato Loco, el más buscado por el estrellado Unidad humana, mi cadávera, una base de datos Soy el trapo, que guarda las sorpresas de los magos Papu Tengo los planos de tu templo, llego a tu templo Tengo las siete esferas, ahora en paso al shem Muchos, varios, tantos, demasiado rap Pero con el rap por dentro, poco na' son Lento, sueno más elegante Traigo, firma acojonante Me quita to' mi combo Reboido a la evolución Lento, sueno más elegante Traigo, firma acojonante Me quita to' mi combo Reboido a la evolución Traigo un suavito inquietante Ante tal mercado indignante Aguante y arte pa' tirar pa'lante A base de afanes foráneos Lo hago más contemporáneo Mis versos contienen plutáneo Y estamos armonizando El bombo organizando Un combo acelerando a fondo Te hacemos botar más que un colchón Suena, gordo, barrio business A bordo, yo canapé, salombo y algo de color Bron, dicen que tengo salida de loco Son malitos los tontos Porque loco estamos todos ¿Qué me estás contando, bro? Cuida tu cara, palomo Como la ser que la rompo Tu nombre nunca lo nombro Dejen pa' venir Y ojalá pudieran parar A mi ráfaga de rap Me llevo tus palabras En el viento en mi huracán Soy la lava de tu volcán Una aguja en este paja Pero encontrarme es más fácil Sonando en las calles Están ya mis tracks Como nieve que desciende Rápido como si llueve Se disuelve Refragado hasta la fiebre Y estamos llegando a niveles Que aún son virgenes Somos locos por el flow Tenemos un montón Tú no tienes nada Estoy hablando de petar el game con 22 Lento, sueno más elegante Traigo un ritmo acogonante Me evita to' mi combo Le voy a ir a la evolución Lento, sueno más elegante Traigo un ritmo acogonante Me evita to' mi combo Te voy a ir a la evolución